Gracias, buenas tardes con el profesor Gerardo Solano, dirigente del COPRUM, dando a conocer su criterio respecto a esta visita que hará la señora Presidente Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya a esta cumbre por la alimentación el 18 y 19 de octubre en Francia. La importancia ya que Honduras pues cuenta con programas vitales para mantener la niñez en los centros educativos. Correcto, buenas tardes. Bueno, lo primero es celebrar con alegría esa invitación a la primera coalición de alimentación escolar que se va a dar en Francia, invitado por el Manuel Macron presidente, en lo cual nosotros tenemos muchas esperanzas. Pero no solo eso, ¿verdad? Además se va a tocar otros temas importantes que es cambio climático y las futuras generaciones para el 2030, que es un proyecto que está estipulado ahí en un plan estratégico. Lo que venimos a reforzar, mire, este año se han repartido tres remesas escolares de alimentación escolar, pero ya si viene con esta proyección de esta coalición para mejorar todo esto, creo que va a ser más enorme lo que va a ser la alimentación escolar para el próximo año, porque es importante, recuerde que hay niños y niñas que no tienen un plato que comer en la casa y en la escuela para poder retener esa matrícula en los centros educativos. Lo último que usted menciona prácticamente es el único alimento que prueban algunos niños de algunas comunidades es el que se le da en las escuelas, en los centros escolares. Es correcto, mire, ahí en este programa se ha estado dando lo que es aceite, harina, lo que es arroz, frijoles y ese niño que tiene ese pequeño alimento todavía puede seguir dentro del centro educativo para poderlo retener dentro de la matrícula escolar. Y esto es en los 18 departamentos, obviamente. Es en los 18 departamentos y en todas las escuelas del país a nivel nacional. Con esta coalición que se va a hacer, que se pretende llegar, vamos a fortalecer más el proyecto de alimentación escolar a nivel nacional. Gracias.